si? si? donde esta? oh! es precioso viste los puentecitos que van cruzando el riego que es? y vean las cascadillas es el lugar pero aqui es cascada? en el alto del tigre? hay una cascada cascada en copetona por ahi? no te acuerdan? en copetona de reta por ahi entre reta y necoche no al revés al sur de necoche la que se enamoro de reta fue la chica gato la creyera ah si? si fue hace poquito y se volvió loca porque no me guste era vivir a tomar terreno ahi hermoso entonces de quien? de que cosa se enamoró? de reta, pero reta no me llama la revista